La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa. Saludos hermanas, hermanos, sean todas y todos, bienvenido a la Eucaristía de este domingo 5 de agosto. También saludamos a quienes nos siguen por la 98.1 FM en Estados Unidos. Oraremos en esta celebración por nuestras familias, por los desempleados, por las autoridades, por las vocaciones sacerdotales y religiosas y las demás intenciones que ustedes nos han pedido oración. También presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. ¡Gracias! Muy queridos hermanos y hermanas, Jesús, verdadero pan de vida, nos reúne hoy para que participemos en la Eucaristía, fuente de comunión en este décimo octavo domingo del tiempo ordinario. Él nos invita a su mesa para saciar nuestra hambre y sed espiritual, para que fortalecidos por la Eucaristía impulsemos la misión. Iniciamos este mes de agosto, mes de la gesta patriótica de la restauración de la República Dominicana, animados a cultivar el valor compromiso con la patria, buscando ser cada vez más lo que nos dice el lema del mes, ustedes son un pueblo escogido y una nación santa. Y es lo que pretendemos con nuestro plan nacional y diocesano de pastoral, cuya segunda etapa estamos elaborando. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Naikelis Alexander Váez, de la Parroquia San Ignacio de Antioquía, de Jainamosa. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades, Él es quien nos colma de amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y a nosotros nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, nos llama hoy el arrepentimiento, pidámosle que tenga piedad de nosotros, que abra nuestro oído para que podamos escuchar su voz, que abra nuestros ojos para que contemplemos a Cristo, la Eucaristía que se entrega, el pan vivo bajado del cielo. No somos dignos de su misericordia, por eso delante de Él nos reconocemos pecadores. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en lo alto del cielo Y pase en la tierra a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te glorificamos Te adoramos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que quitas el pecado del mundo Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Atiende, Señor, a tus siervos Y derrama tu bondad imperecedera Sobre los que te suplican Para que renueves lo que creaste Y conserve lo renovado En esto que te alaban como autor y como guía Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vivis reina En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Ante las dificultades propias del desierto Los israelitas Los israelitas No entendieron Que eran un pueblo escogido Y una nación santa Por lo que se quejaron amargamente contra Moisés Y añoraron su vida en Egipto Como siempre Dios suplió sus necesidades Dando para todos el pan milagroso Como anticipo del verdadero pan de vida Que es Jesucristo Escuchemos la primera lectura Lectura del libro del Éxodo En aquellos días La comunidad de los israelitas Protectó contra Moisés Y Aarón en el desierto Diciendo Ojalá hubiéramos muerto A manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos junto A la olla de carne Y comíamos pan hasta altarnos Nos han sacado a este desierto Para matar de hambre A toda esta comunidad El Señor dijo a Moisés Yo haré llover pan del cielo Que el pueblo salga a recoger La ración de cada día Lo pondré a prueba A ver si guarda mi ley o no He oído las murmuraciones De los israelitas Diles Hacia el crepúsculo Comerán carne Por la mañana Se saciarán de pan Para que sepan Que yo soy el Señor Su Dios Por la tarde Una banda de codornices Cubrió todo el campamento Por la mañana Había una capa de rocío Alrededor del campamento Cuando se evaporó La capa de rocío Apareció en la superficie Del desierto Un polvo fino Parecido a la escarcha Al verlo Los israelitas se dijeron ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Es el pan que el Señor Les da de comer Palabra de Dios Te lo damos Señor El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanza del Señor Su poder El Señor les dio un trigo celeste Dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ello maná Les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste Y el hombre comió pan de ángeles Les mandó provisiones hasta la altura Los hizo entrar por las santas fronteras Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte que su diestra había adquirido El Señor les dio un trigo celeste El compromiso verdadero con nuestra patria Se realizará en la medida que nos renovamos en Cristo Y nos revestimos de Él Llevando una vida recta y pura Fundada en la verdad Y dejando atrás toda corrupción Mentira y maldad Escuchemos la segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Esto es lo que digo y aseguro en el Señor Que no anden ya como los gentiles Que andan en la vaciedad de sus criterios Ustedes en cambio No es así como han aprendido a Cristo Si es que es Él a quien han oído Y en Él fueron adotrinados Tal como es la verdad en Cristo Jesús Es decir Abandonar el anterior modo de vivir El hombre viejo Corrompido Por deseos seductores A renovarse en la mente y en el espíritu Y a vestirse de la nueva condición humana Creada imagen de Dios Justicia y santidad verdadera Palabra de Dios Que amamos Señor Jesús nos invita a buscar la comida que permanece El pan que baja del cielo Del que satisface nuestra hambre espiritual Y nos da vida eterna Que es el mismo enviado por su Padre Solo basados en Él Y alimentados con Él Tendremos un verdadero compromiso con la patria Que deseamos Que cada vez se convierta en reino de Dios Aclamemos ahora cantando a Jesucristo Que nos habla en este Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Aleluya 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 En aquel tiempo Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Se lo aseguro, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, La obra que Dios quiere es ésta, que crean en Él que Él ha enviado. Les replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, Jesús les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este domingo decimoctavo de este tiempo ordinario, y el Señor nos regala una palabra de vida eterna. En la primera lectura hemos escuchado cómo el pueblo de Israel se amotina contra Moisés, porque al final, pues, como hombres de todas las épocas, de todos los tiempos, siempre buscamos el estar bien, y el estar bien muchas veces no va con la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, al que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto, pensaba que habían sido ellos. No vieron la obra de Dios, dudaron de la obra de Dios. No tenían la fe que Dios les había pedido. Llegaron al desierto, y no sabían que Dios proveía para ellos, que Dios era el Señor de la historia. Ellos pensaron, bueno, pues ya se nos acabó las provisiones que traímos de Egipto, ya vamos a morir aquí. Y entró en ello la murmuración. Murmuraron contra Dios y contra Moisés. La fe se les desvaneció, aún viendo las maravillas del Señor. Y pasó, igual la semana pasada escuchábamos en el Evangelio, como Jesucristo coge cinco panes y dos peces, y los reparte entre la multitud. Y hoy justamente en el Evangelio, siguiendo la misma línea de la primera lectura del libro del Génesis, es prácticamente la misma. El pueblo comió, se sació, pero no llevó, no le llegó a ellos la fe. Todo lo contrario, querían buscar a Jesucristo para nombrar a los reyes, porque nosotros, como ellos, solamente buscamos muchas veces, la mayoría de veces, lo que nos satisface ya. El placer inmediato, saciar el estómago, y estamos bien. No tenían ningún problema. Y es lo que está pasando en la humanidad actualmente. ¿Por qué estamos todavía en el 2018, viviendo los mismos conflictos, de cuando inició la humanidad, de hace cien años, de hace mil años? Porque solamente buscamos lo que nos satisface. No buscamos lo que viene de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. Y si lo que me satisface a mí es estar bien, tener la comida, pues ya no me preocupo por lo demás, ni por nada, ni por nadie. Si me satisface a mí el placer, pues el placer, acomode el lugar, y buscar el placer. Si lo que me satisface a mí es lo que mata el cuerpo, el caso de las drogas, el alcohol, no sé cuántas cosas, pues estoy bien. Lo importante es el placer. Y el pueblo se sació, escuchábamos la semana pasada, y sobró todavía del pan que Jesucristo multiplicó y de los peces. Pero ellos no vieron el signo que venía de Dios, como el profeta, también en la primera lectura de la semana pasada, sino que simple y llanamente, pues lo que vieron es uno que viene a resolverle los problemas inmediatos. Jesucristo hoy, pues vuelve a encontrarse con ellos porque lo están buscando para que le dé más pan. ¿Por qué nosotros buscamos a Jesucristo? Deberíamos hacernos la pregunta a nosotros. ¿Por qué buscamos a Jesucristo? ¿Hemos visto nosotros cómo Dios nos ha sacado del pecado, de la muerte? ¿Nos ha liberado del dominio de las tinieblas, del dominio de Satanás, espíritu del mal? ¿O es que Jesucristo soluciona nuestro problema de salud, nuestros problemas económicos? ¿O es que soluciona nuestros problemas afectivos, y por eso buscamos a Jesucristo? Entonces, si es así, cuando no solucionan nuestros problemas económicos, cuando no solucionan nuestros problemas afectivos, cuando no solucionan nuestros problemas de la comida, etc., pues entonces nos olvidamos de Dios como el pueblo de Israel. El pueblo lo pasó. Buscaban a Jesucristo porque satisfacía sus necesidades, o hacía algún milagro físico, curaba a algunos, multiplicaba los panes, etc. Y no vieron al profeta, no vieron al Hijo de Dios, simplemente vieron a aquel que hacía una cosa buena. Y es verdad que la cosa era muy buena, dar de comer a tanta gente, pues era muy buena, pero no es para eso que ha venido Jesucristo. Hoy nos lo dice principalmente en el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el hambre que viene Cristo a quitarnos no es el hambre del alimento temporal. Al final comemos en la mañana y ya a mediodía hay que volver a comer. Comemos a mediodía y ya en la tarde estamos iguales. Nos acostamos y al otro día estamos todavía peor. No es ese el alimento. Ese lo podemos solucionar nosotros. Basta que tengamos conciencia, que nos pongamos a trabajar, que ayudemos a aquel que no tiene. El alimento que viene a darnos el Señor es el que nosotros no podemos darnos. ¿Y cuál es ese? La vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso San Pablo en la segunda lectura que estamos leyendo durante esos días a la Carta de los Efesios, tanto el domingo pasado como este, nos dice que tenemos que tener fe. Para encontrarnos con Jesucristo y que sacie nuestra hambre, que sacie nuestra alma, tenemos que tener fe. Porque si no, entonces vamos a vivir religiosamente. A un Dios me sirve, me resuelve, lo sigo. No me sirve, no me resuelve, no lo sigo. No es a eso que ha venido Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de mí tendrá vida eterna. A eso ha venido Dios, a hacerse hombre por nosotros, para redimirnos a nosotros los hombres. Hacerse carne por amor a nosotros, para que nosotros nos alimentemos y tengamos vida eterna. A eso ha venido Dios. Las cosas de este mundo son temporales, son pasajeras. La salud, la juventud, el dinero, los bienes, los placeres, todos son pasajeros. Sin embargo, Jesucristo ha venido a dar a nosotros vida eterna. Por eso el pueblo de Israel no lo entendió. Por eso murmuró contra Moisés. Y no solamente con el pan, con el agua, en el caminar, en el desierto. Y no entró en la tierra prometida. A nosotros pues nos corresponde ver lo que Dios va haciendo con nosotros, ver el alimento que nos va dando, ver el amor que nos tiene. Por eso aviene la cruz y da la vida por nosotros. Aún a sabiendas que somos malos, porque el pueblo de Israel no era mejor que los egipcios. Todo lo contrario. Era peor porque su corazón estaba endurecido. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia. Nosotros no somos mejores que los demás. Puede ser que los demás sean mejores que nosotros. Puede ser que los demás compartan sus bienes. Resuelvan muchísimos problemas que nosotros no somos capaces de resolver. Incluso tengan más ánimo que nosotros. Sin embargo, Dios ha venido y nos ha llamado a nosotros para que tengamos vida. Y solamente en Jesucristo y únicamente en Jesucristo podemos tener vida. Pero eso viene a saciar el hambre de nuestro ser. No el hambre del estómago, sino de nuestro ser para que podamos vivir. Por eso pidámosle al Señor hoy que nos conceda el Espíritu Santo para que no nos quedemos los superfluos. No nos quedemos en lo que ve en nuestros sentidos, sino que entremos en la fe. No nos quedemos en el pan que Jesucristo viene en este altar y se hace cuerpo y sangre. No nos quedemos en lo que vemos nada más, sino que vayamos mucho más. Dice Santo Tomás que aunque los sentidos no se engañen, la fe no nos puede engañar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Tenemos fe en nosotros, creemos nosotros en Jesucristo, pues nunca más tendremos hambre. Hambre de Dios, de ser, de querer ser, de querer vivir, pues esa es la hambre que viene Jesucristo a saciarnos. Por eso pidámosle que nos dé el Espíritu Santo para que no vayamos tras él buscando bienes efímeros, si no vayamos tras él buscándolo a él, el pan vivo bajado del cielo, que el Señor nos ilumine. Vamos a ponernos en pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, enmiendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Concio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para ruzgar a vivos y muertos y su reino y su reino y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y leador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que arregló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y a la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que sea como lámpara encendida en medio de las tinieblas, que ilumine y abra nuevos horizontes de esperanza para el mundo, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por cuanto tienen autoridad en el mundo, para que frenen las ambiciones, pongan fin a las guerras y brote en todas partes la paz, la justicia y el amor, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por los navegantes y los que emigran, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por todos los que hemos sido iluminados con el don de la fe, para que nos mantengamos vigilantes en la esperanza y ardientes en la caridad, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Padre de bondad, ten misericordia de nosotros, danos la fe para que podamos seguir a tu Hijo Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa, y llevarte hoy, mis manos llenas y entregarte hoy, todo mi amor. Tómalo, acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermano, para que llevado al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifique esos dones, aceptes la ofrenda de ese sacrificio espiritual y nos transformes en oración perenne por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida por el que nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, nuestros hermanos los vivos por quienes ofrecemos esta Eucaristía, especialmente todas las familias, los matrimonios y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ello y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos y ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Santo Domingo de Guzmán y la de todos los santos por sus méritos y oraciones conceden en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad de esa ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esa ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y coméd todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y te abrazó por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebe todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Señor, Señor, Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabanza por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el misterio de la fe. Anseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos ha dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquiseded. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de ese altar, seamos colmados de gracia y bendición. acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros hermanos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, ya cuando descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz y a nosotros, pecadores y el vos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, felicidad y perpetuo, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y a todos los santos, y acéntenos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo y de unión fraterna, oremos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, págase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la limitación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. y con tu Espíritu. Ten fraternalmente la paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. danos la paz. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no es que no hay que descanazas, pero una palabra tuya avanzará para sanar. Amén. Amén. El Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Amén. El Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. 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 y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos a quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor. Ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía, en este domingo 5 de agosto, donde queremos agradecer a quienes nos siguen por las emisoras Radio ABC, Vida FM, por supuesto por Canal 41, Televida, el canal de la familia, y en Estados Unidos, la Radio Católica 98.1 FM. Muchas gracias a las personas que sintonizan la Eucaristía, nos llaman, nos dicen lo que significa para ustedes esta Santa Misa. Sigan orando para que más comunidades se acerquen a las emisoras, al canal, también sacerdotes, Ministerio de Música, hoy el amigo César. También agradecemos la presencia del Padre Naikelis Alexander Váez, de la Parroquia San Ignacio de Antioquía, Jaina Mosa. Gracias por colaborarnos. También al diácono Ángel Villanueva. Muchísimas gracias a las personas que han venido al canal, comunidades, aquí hay varias comunidades presentes, ¿no? Así es que le agradecemos ese apoyo para esta Eucaristía. Ahora, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Encomendémonos a la Santísima Virgen María San José, para que yo nos acompañe a llorar a Jesucristo, pan vivo bajado del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Pueden ir en paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, y quieres que siga tu ejemplo. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa La Santa Misa Gracias.